Bueno, tengo una persona que en este momento es un invitado especial, es un miembro aquí en nuestra iglesia y es alguien que pues lo adoro mucho porque es un hombre de Dios, tiene una linda familia él ha estado aquí aproximadamente ya para cuatro meses y sabemos que tiene palabra, palabra de Dios y en esta tarde quiero reconocer un hermano muy especial y lo estimo mucho es el hermano Joel Soto, denle un fuerte aplauso Aleluya, Dios le bendiga y a su nombre, quien vive y su pueblo, Aleluya y su pueblo Aleluya, esto es un placer, Aleluya traer la palabra de Dios en este día, Aleluya le doy gracias al Señor por la oportunidad de trasladar el mensaje del Señor con todas las alaban a Dios, Aleluya y antes de comenzar si no conocen a mi esposa Dorcaliz mi hija Abigail mi hija Naray mi hija Liz y mi hijo está en Puerto Rico se fue con la abuela pero Aleluya, que lindo es el Señor, que lindo es Dios le doy gracias a los líderes aquí que han hecho, nos dado la oportunidad de administrar la palabra de Dios un lindo trabajo han hecho en la obra, Gloria a Dios y se ve el esfuerzo que hacen los pastores, Aleluya cuantos le den un aplauso a Cristo eso se ve, Amén se ve, Aleluya, el labor, Gloria al nombre de Cristo Aleluya cuantos quieren entrar a la palabra de Dios Aleluya Gloria al Señor vamos a abrir la Biblia si les puedo tomar un momento para que estén de pie, Aleluya le doy gracias Pastor Marcos que Él me aconseja mucho que te alaban a Dios y también me ha dado la oportunidad y la confianza para administrar la palabra del Señor Aleluya si podemos abrir la palabra del Señor en Mateos capítulo 16, versículo 18 Aleluya si tienen Biblia, teléfono, tableta y la pantalla está ahí Gloria a Dios la palabra de Dios dice tú eres Pedro y puedo garantizar que sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puesta del infierno no la dominarán gracias Padre en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo me use para la gloria de tu nombre atamos al diablo, reprendemos toda malicia que quiere impedir que tu palabra sea trasladada te pido Dios mío que tú prepares cada corazón cada mente, cada vida a recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús amén se puede sentar gloria a Dios aleluya diga conmigo el poder de la iglesia gloria a Dios aleluya aquí hay personas que en esta congregación han sido bendecidos grandemente aquí hay personas que quizás un día llegaron y no tenían de comer y a Dr. Block le dio de comer aquí había gente, aquí hay gente que han estado en el hospital y los pastores han ido a visitarlos al hospital o un hermano, una hermana aquí hay personas gloria en nombre de Cristo que de una manera u otra han sido de gran bendecidos han sido bendecidos en esta obra y como el siervo de Dios decía en Pomona aleluya estuve ahí el viernes estaban haciendo aleluya caminando por la obra y enseñando en Pomona van a ver muchas familias hay muchas familias como aquí en San Bernardino hay muchas familias que tienen hambre hay muchas familias que tienen un hijo una hija en droga, en vicio hay matrimonios que alabado sea Dios se necesitan restauración hay personas que necesitan liberación gloria en nombre del Cordero y por eso así de la manera que uno u otro aquí ha sido bendecido también queremos sembrar queremos ser de bendición y Dios por eso el tema es el poder de la iglesia una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro exclusivo Salvador se nos dio autoridad se nos dio poder quizás usted no entiende el poder que está sobre usted quizás usted no entiende la unción que está sobre usted quizás usted no entiende la gloria de Dios que está sobre usted pero Dios te dio poder porque tú y yo somos iglesia y la puerta del ADE no prevalecerán su nombre el poder de la iglesia nosotros hemos escuchado hemos visto vidas que necesitan liberación hemos visto y gloria a Dios que hay una iglesia en San Bernardino the way español the way inglés gloria a Dios que hay siervos y siervas de Dios que están en las calles llevando la palabra y gente están recibiendo liberación gracias a Dios por Holy Warriors 1 por Holy Warriors 2 por los guerreros santos porque el pueblo está creciendo en la palabra de Dios eso Dios comenzó como comenzó Dios la iglesia de Amán no nace así comenzó dando una visión a un ser humano Dios habló con Moisés en Éxodo eso no está ahí capítulo 25 ciclo 8 él quería un santuario que le hicieran para habitar en medio del pueblo despertó en el pueblo el anhelo que la presencia de Dios estuviera con ellos derramaré mi chiquina derramaré mi gloria derramaré mi poder estaré en medio de vosotros estaré con vosotros hasta el fin del mundo como y te llamó iglesia no cualquier nombre te llamó una persona de poder una persona que te puede meter al territorio del diablo y quitarle al diablo solo las almas una iglesia de poder muchos de nosotros ya hemos venido a los pies de Cristo y no nos damos de cuenta cuánto poder tenemos sobre nosotros o sandara vaquenda o santo hacemos el diablo como bien grande tengo este problema el diablo es así de grande Dice la Biblia que el mismo se tiene que postrar delante de Dios Y confesará que Jesús es el Señor El mismo que te ataca en la mente El mismo que te ataca en el corazón El mismo que quiere destruir tu matrimonio El mismo que quiere destruir a tus hijos, a tus hijas El mismo que te quiere alejar de la casa de Dios El Dios es más grande que Él La Biblia enseña Mayor es el que está en mí Que aquel que está en el mundo Usted dice pero por donde vamos por ahí Vamos que la iglesia Tiene un poder Ya no mires a otros como si ellos son los únicos Que tienen poder El poder está dentro de ti Dios te selló con el Espíritu Santo Y es tiempo para utilizar el poder de Dios Yo soy pentecostal de experiencia, no de religión Él me hizo pentecostal de experiencia Me selló con el Espíritu Santo Y fuego derramó sobre mí La unción y el poder O gloria Porque Él dijo Aleluya No vayan a ningún lugar Hasta que sea revestido De poder Todos los discípulos Corrieron Porque necesitaban poder Y estaban en un aposento alto 120 recibieron Poder y Espíritu Santo Poder y Espíritu Santo Poder O sea no se ríen No, 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 no Y la experiencia Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Él me hizo pentecostal Pero de experiencia ¿Cómo me voy a olvidar Del poder Que Dios derramó Dentro de mí Para desmascarar Las obras del diablo? Y usted dice ¿Por dónde va? En la unidad hay fuerza El aniversario de la iglesia Ya viene Que lindo sería Si usted puede Sacrificar Y envolverse En el aniversario De la iglesia Porque usted es Parte del camino Que lindo Que usted quite Uno, dos, tres días De su agenda Para decir Gracias Pastor Marcos Porque te dejaste Usar por Dios Y respondiste Al llamado de Dios Ahora estoy haciendo Obra por medio De Cristo La iglesia de Pomona Ahora mismo la carga Si usted quiere saber El peso Que siente el camino Es por todas Esas almas De Pomona Está bien usted Oramos mucho Por usted Pero si nosotros No pensamos En los demás Como Dios Nos va a bendecir A nosotros Y allá Se está recolectando Se está recolectando Ofrenda A veces usted Usted puede tener Un negocio Usted puede tener Dinero aparte Algunos tienen Gastamos que Ciento pico En cable Tanto a caminan Restarán Y cuando Y cuando venimos A la iglesia Le damos un dólar A Dios Y si usted Da mucho No se enoje Y si usted Tiene poco No se enoje Porque usted Dio lo que usted Tenía Pero si tú Tienes Dale a Dios Pero no le De las obras Porque tu Ofrenda Va a ser Una siembra Tu ofrenda Va a ser Una siembra A todas Esas madres Llorando A todos Esos padres Sufriendo A todas Esas familias Glorias Que están En Pomona Glorias No Van a tener Un santuario Donde la chiquina De Dios Va a derramarse Porque tú Quisiste Compartir De la bendición Dios No necesita Dinero No Pero cuando Hablaba Con Moisés Sobre Tabernáculo Él dijo Pídele Voluntar Voluntariamente A los que Quieran dar Para mi Tabernáculo Voluntariamente Y como Pero Dios Pidió Cosas caras Él pidió Oro Él pidió Plata Por pura Él pidió Cosas Caras Porque Donde mora La presencia De Dios Ese lugar Debe ser lindo Ese lugar Debe estar Listo Para que Cada vida Que venga Reciba El toque Del Espíritu Santo Reciba Liberación Reciba Llenura De Dios Su nombre No se asuste No se asuste Porque grito Soy puertorriqueño Que algunos de ustedes Gritan en casa La masa Escondidas Este gritón Mi pasión Es Cristo Y Dios Y Dios Y Dios me está Perfeccionando Dios me está Ayudando Y tú sabes Que Todos nosotros Podemos correr De la situación De la situación En estos momentos Pero eso es fácil Correr Si tú estás En una circunstancia En estos momentos Cuando la Biblia Dice El que siembra Generosamente Cosechará Cosecharás Pero tú sabes Que Aleluya Perdone Pero a veces Si tenemos Que hablarle A los tacaños Y tenemos Que hablarle A los que No le importa La obra Damas Cuando están Enfermos Vienen a pedir La oración Damas Cuando están En Alabado sea El nombre Del cordero Yo no sé Si tú me quieres Entender o no Pero no debemos No debemos Nada más Esperar que Dios Nos bendiga Y bendiga Y bendiga Y que nosotros Nos estemos Agradecidos Para bendecir La obra De Dios So Mira lo que sucede Ahora Dios dice Ya entendiste Guerrero Santo Uno Lo entendiste Bien Y el dos Por ahí Y ahora Hicieron Un cuatro Pero Eso nos Fortalece Eso nos Da carácter Porque lo que Se siembra En ti No es Para que Estés Sentado En la Banca No es Para que Te estés Muriendo En la Banca Es Para que Estés Sirviendo En la Obra De Dios La Obra De Dios Crece Cuando Nos Ponemos En Unidad A servir Dentro De la Casa De Dios Me Me salí Del bosquejo I Knew Del Espíritu Pero en tu La La Palabra De Dios Cuando La Leas Hay gente En la Iglesia Que puede Estar Cinco Años En la Iglesia Y no Entiende Mi Papa ¿Sabe Por qué No entiende Nada? Porque Todavía No te Has Rendido A La Palabra De Dios No es La culpa De los Pastores Hay Gente Que Además Le gusta Culpar A la Gente Pues Yo Estuviera Más Espiritual Si Los Negociantes Tú Tuvieras Más Espiritual Si te Pondías A servir Dentro De la Obra De Dios Tú Tuvieras Más Espiritual Si tú Dices Voy a sacar De mi Tiempo Para poner Como el Apóstol Pablo Dijo En Romano Capítulo 12 Versículo 1 Aleluya Os Ruego Por la Misericordia De Dios Que Presentéis Vuestro Cuerpo Aleluya En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Él Pero ¿Sabes qué? No te has Dado Cuenta Del Poder Que Tienes Mire Si yo Le doy A un Niño Una Pistola De lo Que Ya ha Sucedido Niños Piensan Que Esa Pistola Es solamente Para Jugar Y Disparan A sus Padres Y Lo Matan Porque No Saben Utilizar Una Pistola Y Hay Personas En La Iglesia Como No Se Dedican A Estudiar La Biblia Todo Lo Que Se Predica Lo Sienten Que Para Ellos No No Dios Te Quiere Dar Crecimiento Dios Te Quiere Que Tú Seas Un Vaso De Honra Delante De Él Para Que Cada Vez Tú Te Presentes A Alguien Tú Le Puedas Decir No Fue Lo Que Dijo El Pastor Es Lo Que El Pastor Me Enseñó Lo Que Dice La Biblia Hay Personas Que Son Como La Cotorra Yo Hago Lo Que Mi Pastor Me Dijo Y El Pastor La Palabra De Dios Dice No El Pastor Era un Guía Y Guía Las Ovejas Pero Él Te Está Dando La Palabra Él Se Deja Guiar Por La Palabra Déjate Instruir Para Que El Espíritu Santo Te Haga Que Una Arma Tú Sabes Lo Que Es Una Arma Una Arma Es Que Ya Tú No Eres Víctima Ahora Tú Eres El Que Vienes A Sanar Los Que Son Víctimas Ahora Tú Vienes A A Enseñar A Lo Que Nunca Han Aprendido Dice La Biblia Como Sabrán Si No En Quien Les Predique Y Porque No Abres La Biblia No Le Puedes Predicar A Familiar Porque No Abres La Biblia No Te Puedes Ganar A Tu Vecino Porque No Abres Yo No Se Si Tú Quieres Alabar A Dios Y Dios Te Hice Una Arma Diga Conmigo Yo Tengo El Poder De Dios Dígalo Yo Tengo El Poder De Dios Cuantos Creen Aquí Que Tienen El Poder De Dios Cuantos Creen Aquí Que Pueden Cambiar La Ciudad De San Bernardino Cuantos Creen Aquí Que Tienen El Poder De Dios Para Ayudar A Pomona Cuantos Creen Que Tienen El Poder De Dios Para Ayudar Arizona The Way Miren hermanos Si Nosotros Uno De Nuestros Hijos Se Meten Un Problem Con La Corte Sacamos 15 Mil 20 Mil Rápido Para Sacarlos De La Cárcel Y Yo No Sé De Donde Conseguiste El Dinero Mientras Que En La Iglesia Había Una Necesidad Y Tú Tenías El Poder Para Ayudar Tenías El Poder Para Bendecir Usted Sabe Que Bendiciones Cuando Nosotros Damos Nuestras Ofrendas Y Diez Yo No Creo En Eso Porque Eso Era Antiguo Testamento Por eso No Estás En Bendición Por eso Por eso Estás Seco Seca Porque Te Roban Los Diez Y La Biblia Dice Que Los Ladrones No Entrarán Arredo Los Cielos La Biblia Dice Que El Amor Es La Verdad Y Dios Hoy Te Quiere Enseñar Utilizar El Poder Usted Sabe Que El Mimo Moisés Dios Le Dijo Recoge La Barra Y Lánzala Y Cogió Temor Cuando Se Convirtió En Serpiente Y Quizás Tú Nunca Has Tirado La Barra Por Fe Porque Tienes Temor Que Si tú No Bendices La Obra De Dios Que Vas A Perder Ese Temor No Es De Dios No Permita Que El Enemigo Te Estanque Las Bendiciones De Los Cielos No Permita Que El Enemigo Se Ponga Más Grande Que La Palabra De Dios En Tu Vida La iglesia Tú Tienes Poder Hoy Tú Puedes Hacer Un Cambio Sabe El Cambio Que Podemos Hacer Mentalmente El Aniversario De La Iglesia Ya Viene Y Que La Congregación Hispana Diga Vamos A Apoyar La Obra Oh Pero Que Yo Voy A Agarrar Si Yo Apoy Como Que Lo Que Dios Ha Hecho En Tu Vida Nos Perdonó A Nosotros Todos Fuimos Destituidos De La Gloria De Dios Hemos Hido Allados Cortos Y Todavía La Sangre De Cristo Nos Perdona Cuantos Aquí Desearían Entender Hoy Como Utilizar El Poder Que Dios Le Ha Dado Cuantos Aquí Ya Están Cansados Dicí Tú Sabes Que Yo Tengo Yo Tengo Que Tomar Un Paso De Fe Yo Tengo Que Tomar Un Paso De Bendición Y Quizás Ya El Espíritu Santo Te Ha Dicho Yo Quiero Que Tú Bendigas Mi Obra Yo Quiero Que Porque Tú Eres La Iglesia Y Tú Tienes Poder Tú Eres La Iglesia Y Tú Tienes Poder Tú Eres La Iglesia Y Tú Tienes Tú Eres La Iglesia Y Tú Tienes Tú Eres La Iglesia Y Tú Tienes El diablo te va a tratar de decir Que no tienes poder Porque quizás le fallaste Cinco minutos antes de llegar al culto Eres un mentiroso La sangre de Cristo Tiene poder La Biblia dice en 1 de Juan Capítulo 1 Versículo 8 Si nosotros Confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos de toda maldad ¿Tú sabes cuántas veces Yo he metido la pata? Así las dos Me siento bien mal Porque yo quiero ser perfecto Yo lucho Oh man, I want to be perfect Y cada día me dice Es por mi gracia hijo Y cada día yo quiero ser perfeccionado Yo quiero como saber Y Dios Mi poder se perfecciona En tu debilidad Yo no Yo nunca pensé que Yo iba a predicar la palabra de Dios Pero un Dios en los cielos Me perdonó cuando me humillé a Él Y desde que yo me humillé a Él Yo sigo humillándome a Él Y si todo lo que tú necesitas En el día de hoy es decir Yo me quiero humillar A Dios Este es el día Me gustaría Póngase de pie Me gustaría hacer un llamado Me gustaría hacer un llamado De salvación Las almas son tan importantes Mira lo que dice la Biblia Si un alma se convirtiera a Dios Que los ángeles en los cielos Hacen fiesta Si tú crees que en este día No crees Tú sabes que Dios te ha hablado Y tú le quieres dar tu corazón A Cristo No lo pienses dos Ni tres veces Pasa para el altar Pasa para el altar A reconciliar tu vida con Dios Pasa para el altar Gloria en nombre de Cristo No tengas temor ninguno Gloria en nombre del Cordero No tengas ningún temor Para decir Señor Tú sabes que Yo quiero que el poder tuyo Se glorifique en mi vida Yo quiero que tu gracia Gloria Gloria al nombre de Jesús En este día Dios te hace un llamado Y te dice Tú eres especial Y yo te quiero utilizar Yo te quiero utilizar Dentro de mi reino Y si Y si tú dices Tú sabes que Quizás no necesito Reconciliarme Pero si quiero Utilizar el poder de Dios Y por una cosa u otra El enemigo ha querido Impedir Que yo utilice El poder de Dios Yo te invito Que pases al frente Yo te piso Te invito que pases al frente El diablo Ya tú no vas a jugar Con mi mente Ya tú no vas a jugar Con mi matrimonio Ya tú no vas a jugar Con mi vida Yo le voy a responder A Dios Respondele a Dios Respondele a Dios Respondele a Dios Oh Gloria Respondele al Señor Dios te hace el invitado Dios te hace la bienvenida A su reino Te invito Esperamos un momento Para que Dios Para que tú digas Sí Señor Tu palabra me ha hablado Yo le respondo a Dios En este momento A las vidas Que quieren reconciliarse Con Dios Diga conmigo Señor En estos momentos Vengo delante De tu presencia Te pido perdón Por mis ofensas Por mis faltas Vengo a reconciliar Mi vida Contigo Contigo Señor En estos momentos Por medio De la sangre de Cristo Creo Que seré un vaso Útil en tus manos Voy a pedir Que comencemos A orar Por las vidas Y si tú estás ahí Tú estás diciendo Dentro de ti Yo si necesito La oración Dios te quiere dar Hoy la bendición Yo siento Por el Espíritu Santo Que Dios está tocando Gente Y Dios está diciendo Mira Venir a mí Y yo te daré Descanso Oh Gloria Gloria El Espíritu Santo Gloria al Señor De un fuerte aplauso Al Señor Porque esta palabra Los tocó No solamente En nuestro corazón Y un aplauso Al hermano También Todavía no se vayan Si todos están aquí En este momento Como dice Que la palabra De Dios Es la iglesia Y si tú estás aquí En esta tarde Y tú dices A lo mejor Sabes que Yo vine aquí Este mensaje Era para mí El día de hoy A lo mejor Dices sabes que Yo necesito De esta oración Yo necesito De este mensaje Aún todavía Quiero invitar Aquellos Que todavía Están en su silla A lo mejor Tú dices Sabes que Yo necesito Esta oración Porque necesito Restaurar Con mi familia Necesito Esta oración Porque yo necesito Edificar Mi familia Y si eres tú En este día Y dices Sabes que Yo quiero conocer La presencia De Cristo Yo quiero tener Lo que es la vida Yo quiero tener Lo que Dios Tiene para mí Si eres tú En este momento Quiero que levantes Tu mano Quiero que levantes Tu mano Voy a contar A tres Y dice Yo quiero tener Una relación Con Cristo Yo quiero tener Una vida íntima Con el Padre Voy a contar Uno Dos y tres Vino tu mano Allá atrás Hermana Si hay alguien más Que necesita Conocer a Cristo Jesús Levanta su mano Levanta su mano Mira una mano Ahí también Alguien más Alguien más Si eres tú Lo que quiero que hagas Pasa adelante Queremos orar Por ti En este momento Pasa adelante Cristo Jesús Eres mi pleno Cristo Jesús Eres mi pleno Cristo Jesús Eres mi pleno Eres mi pleno Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi pleno Eres mi pleno Cristo Jesús Eres mi pleno Pero también Pero también Reconciliar su vida De Cristo Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Once Alguien más Aquí Alguien más Doce Allá atrás Denle un aplauso Al Señor Porque hoy Tenemos lo que es La vida de Cristo Y si eres tú Todavía Quiero que pases Adelante Queremos orar Por ti Pero antes De despedirse Quiero que En este momento Vamos a agachar Nuestro rostro Y vamos A hacer Una oración De salvación Quiero que Todos ustedes Repiten conmigo Digan Señor Jesús Te doy Gracias Por esta Tarde Gracias Señor Por reconciliar Mi vida Contigo Perdóname Por todas Mis ofensas Por mis Pecados En este día Espíritu Santo Te acepto Como mi Salvador Gracias Por morir En esa cruz Del Calvario Te damos Gracias Señor Y por Resucitar El tercer Día Para darme Vida eterna Para perdonarme Por todas Mis ofensas Por todos Mis pecados Hoy Me llevo Tu salvación Me llevo Ti Señor Gracias Por edificar Mi vida Por darme Vida eterna Te damos Gracias Y la honra Va para Ti En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Quiero que En este momento Denle un aplauso Al Señor Porque el Señor Es lindo Antes de despedirse Tenemos un convivio Aquí afuera Un pequeño albuerzo Para todos ustedes Y el día Que viene la semana Vamos a tener La celebración De la iglesia Que viene siendo El miércoles Jueves Y el viernes No se lo vayan A Como se dice No se lo vayan A perder Y queremos Que ustedes Estén con nosotros Y los vemos El próximo domingo A la una y media De la tarde Que tengan Una linda tarde Que Dios Nos los bendiga A todos